Bueno, este es un mes muy especial, arrancamos agosto como decías, es el mes de las infancias y bueno, es la segunda campaña que nosotros organizamos desde nuestro grupo Somos San Carlos la primera fue lo que fue la recolección de ropa de cama, zapatillas, alimentos no perecederos que también reiteramos nuestro agradecimiento a todos los vecinos que colaboraron ha sido todo entregado a Casa Tía Margarita, ellos realizan un trabajo muy organizado también haciendo el acompañamiento educativo con las ayudas escolares, copa de leche y trabajan de una manera muy organizada, así que ellos han recibido todo lo donado por la gente y reiteramos ese agradecimiento y en esta oportunidad es la campaña del juguete, no solo juguetes, sino también libros y algunas cositas más que vamos a ir juntando para poder en un día que vamos a pactar y organizar poder llevar sonrisas a los niños de San Carlos Bueno Laura, es la primera vez que me toca por lo menos a mí hablar con vos ¿Cómo es trabajar en una campaña? ¿Es tu primera vez o ya habías tenido participación política? Hola, ¿qué tal? No, participación política es la primera vez y con respecto a la campaña, bueno, ya hicimos nosotros como dijo bien Noemí la campaña de colecta solidaria también, que fue una colecta solidaria de ropa, de productos no perecederos y demás en invierno y bueno, ahora nos toca la del juguete es un incentivo para todo el grupo de trabajo y para también saber que hay mucha gente que hoy en día no la está pasando bien muchos niños también, muchas familias entonces bueno, dar un incentivo, como bien dice la campaña solidaria dar una sonrisa a un niño a través de un libro o de un juguete nosotros desde Somos San Carlos aportamos por supuesto nuestro granito de arena al bien común y a tratar de que, bueno, en la comunidad se atienda a todos por igual que eso es lo más importante Bueno, vamos a algo muy importante que es ¿cómo lo van a recolectar? o aquellos que quieran donar los juguetes si los juguetes tienen que ser nuevos bueno, ¿cómo es la condición? ¿y dónde tienen que llevarlos? No, los juguetes pueden ser usados que estén en buen estado también pueden ser libros también pueden ser golosinas aquellos comercios por ahí que quieran sumarse también desde ese lugar galletitas porque bueno, vamos a organizar todo un sistema ese día para poder hacer la entrega de manera más justa y ordenada y bueno, van a ser los mismos sitios que fueron en la otra campaña te los paso a leer, así la gente los va agendando sería, uno es Gomería Gorgo, San Martín 168 Veterinaria Patas, San Martín, Esquina Tucumán Saavedra, 2271 Mitre, 1796 y aquellos que no tengan movilidad o medio de acercarlo se comunican con nosotros a través de las redes sociales de Somos San Carlos y los vamos a retirar Decíamos con Laura que bueno luego, el límite es el día 18 ¿por qué? porque luego tenemos que hacer una organización clasificación seguramente vamos a tener que empaquetar y ponerle moñitos y bueno, si hay golosinas vamos a también hacer unos paquetitos unos paquetitos distintos para repartir a todos los que se acerquen y luego vamos a hacer la entrega vamos a dar unas fechas que ya vamos a estar comunicando por redes sociales vamos a dar una entrega en distintos barrios de la ciudad Bien, es decir que ese día el 18 va a ser Cierra la recolección Cierra la recolección Exacto Bueno, chicas la verdad que la idea está muy buena y ya que estamos hablando de este caso de las infancias y Noemí como candidata a concejal ¿qué proyectos de los que vos tenés en mente te gustan o están relacionados justamente con los niños? Bueno, primero que todo creo que como en todo desarrollo social hay que observar y ver la realidad y hacernos cargo de la realidad y cuando decíamos lo de la sonrisa es también una sonrisa para la familia ¿por qué? porque sabemos que en muchos hogares no se dispone de un dinero para ir a una juguetería y comprar un juguete o un libro entonces ese día también va a estar feliz la familia y creo que es sumamente importante ir por lo social que no tiene que ver solo con el hecho de lo material o el dinero sino desde donde uno esté a acompañar a la familia y hacer un estudio sociológico un estudio psicológico hay familias que están pasando situaciones muy difíciles y cuando hablamos de familia hablamos de las familias del día de hoy que muchas veces son familias diferentes a las de antes donde hay una abuela que se está haciendo cargo de algún nieto donde hay una mamá sola un papá solo donde hay niños con alguna discapacidad entonces me parece que nuestro rol social desde la política es hacer una lectura de esas cuestiones visibilizarlas y hay muchas herramientas desde el Estado para poder acompañar hay muchas personas capacitadas muchos profesionales aquí en San Carlos y bueno a eso vamos a apuntar nosotros desde nuestro trabajo bueno muchísimas gracias chicas vamos a reiterar los lugares para llevar los juguetes así que prestar atención Noemí repetilos reiteramos Gomería Gorgos San Martín 168 Veterinaria Patas San Martín Esquina Tucumán Saavedra 2271 y Mitre 1796 y bueno nuestras redes sociales de Facebook de Instagram de Somos Zancados y si no las particulares de la gente que es parte de este grupo sí discúlpame y quien no pueda por favor recordar quien no pueda acercar los juguetes o lo que quiera donar por favor escribirnos mandar un mensaje a las redes sociales o escribirnos a los teléfonos particulares y nosotros pasamos gustosamente a recolectar todo Bueno